Una chaqueta textil muy cómoda y segura, ideal para pasar el menos calor posible en verano, gracias a sus grandes paneles perforados repartidos por toda la chaqueta. Y ahora comentemos sus características. Está confeccionada en poliéster 600D de alta resistencia, con doble recubrimiento de poliuterano para ofrecer una protección adicional. Amplios paneles de malla en la zona frontal, en la espalda y en las mangas para una máxima ventilación. El interior está forrado con malla para mejorar la transpiración y la comodidad. Protecciones desmontables Nucleon Flex Plus de nivel 1 en hombros y codos. Compartimento en la espalda en la que podemos montar las protecciones Alpinestar, no incluidas, y que las podéis encontrar en nuestra sección de espalderas. Cuello de perfil bajo con acabado en un tejido muy suave y agradable en el interior para tener un máximo confort. Ajuste mediante velcro en cintura, mangas y puños. Esta chaqueta dispone de dos bolsillos exteriores con cremallera, un bolsillo interior con cremallera y dos bolsillos en el forro interior bastante amplios con cierre en velcro. Detalles reflectantes en la zona superior de las mangas para ser más visible en conducción nocturna o con poca luz. Tiras de goma elásticas con botón para poder sujetar la chaqueta al pantalón. Logos bordados en el frontal, lateral y en la zona trasera. Y por último, deciros que esta chaqueta está certificada según la normativa en clase A. Bueno, espero que os haya servido de ayuda. Soy Gelmeto Sama, un saludo a todos y hasta el próximo vídeo.